...nuestro móvil con Gise, que está desde Vorterix. ¿Qué se está presentando, Gise, ahí en zona de colegiales, verdad? ¿Cómo estás? Así es, Marce. Estamos en Vorterix. ¿Por qué? Porque Vorterix lanzó una convocatoria por el cumpleaños número 65, que sería de Gustavo Cerati, ídolo, no solo de Argentina, Latinoamérica, músico que trascendió fronteras, también, obviamente, generaciones, porque lo que convocan es una celebración a todo ritmo, diría, para su cumpleaños. Y aquellos que quieran compartir el domingo, perdón, 11 de agosto, en la costanera de Vicente López, desde la 2 de la tarde, lo tengo al lado, Matías Pergolini, primero, chicas, que me va a ayudar a contarles esta convocatoria para tocar de música ligera en forma multitudinaria. Hola, Matías. Primero, gracias. Recién sale de Suprema de Radio. Todo bien. Muchas gracias a ustedes por venir y un saludo ahí a todos en el piso. Así es, el domingo 11 de octubre, a modo un poco de festejo, la radio siempre tuvo mucha relación con Gustavo. La idea es un poco hacer actividades. Vicente López nos prestó su costanera y la idea es que hablemos, cantemos todos. Va a haber stands, va a haber DJs, va a haber un montón de cosas y cada uno puede llevar su instrumento y la idea es tocar al unísono de música ligera en conmemoración a Gustavo. ¿Cómo nace esto? Porque me contabas que fue una idea de tu viejo al aire. Sí, la verdad que fue una locura. Al principio empezó más como un proyecto de batir un récord. Habíamos hablado también al fuera del aire de que había muchas presentaciones de otros tipos de bandas que hacían temas con mucha cantidad de gente. Al principio pensó como eso, a ver qué podríamos hacer. Después también por la relación que tiene mi viejo, va, tenía con Gustavo, que la verdad que era muy fuerte, eran muy amigos, dijo, pará, conmemoremos a Gustavo y toquemos de música ligera, que es uno de sus temas más emblemáticos en su cumpleaños. Y ahí nos pusimos con todo el equipo de Vorteris, que tenemos la suerte que además de tener radio, streaming, somos medio una productora que hace eventos. Dijimos, bueno, vamos, hay que cargarse esto al hombro. Y acá lo estamos haciendo, falta poquito. ¿Cuántos músicos hasta ahora se notaron, Matías? Es una locura, ¿viste? Porque al principio de CISUBI siempre está el miedo de cuánta gente va a venir, cuántos no, pero tenemos una página que es www.cumpleserati.com donde te podés anotar, te aparecen todos los tutoriales de qué es lo que tenés que tocar, cuándo, qué es lo que hay que llevar y no. Y ya tenemos más de 2.000 inscriptos, así que va a ser una locura. ¿Y lo conduce tu padre también? Va a estar mi padre, va a estar Dani Jiménez, y va a haber muchos invitados también del círculo íntimo de Gustavo. No puedo adelantar nada de invitados, pero nada, va a ser muy emotivo. Ya vimos el clima, va a estar lindo, un poco fresco, así que nada, esperamos que sea una muy linda tarde. Chicas, les quiero que les pase un retorno y los escucha Matías Pergolini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te queremos preguntar, además de felicitarte por esta iniciativa, que está muy buena y de poder seguir rindiéndole el merecido homenaje a Gustavo Cerati. Si dentro de por ahí de los que ya te van confirmando, además de muchos músicos amateurs, que por lo que entiendo se han inscrito y que quieren participar de este homenaje, hay alguno que ya nos puedas confirmar de los consagrados. Porque también para esos amateurs es increíble poder compartir escenario o compartir evento también con músicos que van a querer sumarse a esta propuesta. Exactamente. Bueno, primero que nada, saludar ahí a todos. No puedo adelantar nada, pero sí puedo adelantar que va a haber un escenario principal con una banda que va a estar compuesta por distintos artistas de distintas bandas, que va a ser como un poco la que conduzca toda la manada. Como dije antes, son 2.000 personas, muchos bateristas, muchos guitarristas. Entonces, al principio, de hecho, por eso nosotros convocamos a las 2 de la tarde. Primero se van a hacer unos ensayos y después vamos a hacer todo. Pero no te puedo adelantar, lamentablemente, ningún invitado, pero vengan y si no saben tocar ningún instrumento, vengan a sumarse con su voz, que la verdad es un día hermoso. Matías, si te digo, Cerati, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente? ¿Alguno de la infancia? Escuchando, o sea, ¿cómo entraste en el mundo Cerati vos? Y yo entré en el mundo Cerati, primero, desde muy chico, porque, bueno, mi papá se ha ido muchas veces de gira con ellos y Gustavo vivía muy cerca de mi casa, realmente muy cerca. Y también eran más como tenían una relación de llamarse mucho, ¿viste? Quizás no se vían tanto, los dos trabajaban un montón, la verdad. Pero, bueno, yo creo que entré, básicamente, por mi papá cada vez que me llevaba al colegio, ponía algo de soda, algo... A él le gustaba mucho la faceta de Gustavo como solista también, toda también la parte electrónica. Y por eso entré, más que nada. Me tengo recuerdos de estar seis años, todavía de noche, yendo al colegio y estar escuchando o soda, o Cerati. Así que, nada, también es un orgullo poder hacer todo esto, ¿no? Era un poco emocionante también. Ahora, Matías, esto... Perdón, ¿le hacés preguntas a tu viejo con... Perdón, Mercé, con respecto, qué sé yo, anécdotas de cuando los acompañó en la gira de Ruido Blanco? ¿Le preguntás anécdotas a tu viejo? Sí, la verdad que un montón. Tengo desde, nada, gente que se metía en los conductos de ventilación para ver a soda, hasta que no podían salir de los hoteles. Nada, la verdad que sí. Ya tengo 25, entonces como que las anécdotas ya me las voy conociendo un poco todas, ¿no? Vamos a ser sinceros, pero... Pero sí, la verdad que sí. Matías... Él recuerda muy bien esa época, con mucho orgullo, así que... Sí. ¿Podés tener la misión de ir anotando todas esas anécdotas que debe tener tu papá? Porque, digamos, en el mundo de la música debe ser muy rico poder escucharlo, escuchar lo que vivió, y después, obviamente, también en la parte televisiva. Pero digo, te veo a vos que te interesa esto de la parte musical. Sí, sí, me interesa mucho lo de la parte musical, porque, bueno, también como que nací adentro de una radio y antes, ahora vemos paredes ploteadas, pero antes había paredes de discos y discos y discos y discos. Pero, bueno, también agarré toda esta parte de la producción, más que nada, ¿no? Esto como de llevar a cabo eventos y también producir contenidos también para Vorterix y estar... Suele estar más detrás de cámara que delante, si soy sincero. Matías, esto que recién contabas y a modo de anécdota de cómo es tu acercamiento hacia la obra de Gustavo Cerati, que es, en realidad, como es un legado que te llega a través de tu viejo, a través de tu papá. Vos, como hijo de Mario, de alguna manera, ¿tenés contacto con Benito, con el hijo de Cerati? O sea, ¿de hijo a hijo? Porque también debe haber algo muy de lo transgeneracional. No, la verdad que no. Ah, ok. Porque por ahí... Sí, sí, sí. Y no, y la verdad que viste que ahora en medios hay muchos, somos varios los hijos de... Pero no, la verdad que no, lo hemos contactado y hemos hablado para que él esté al tanto de toda la movida que vamos a hacer. Eso, del evento. Nos tiró siempre la mejor onda. Sí, no, nos hemos contactado con él, la mejor onda nos tiró realmente la mejor. Pero no, no tengo mucho contacto, la verdad. Pero porque, como digo, no soy mucho de estar de este lado de la cámara, entonces, muchas veces, nada, no me conocen y está todo más que bien, obvio. Pero la pasión por la radio... La radio sí, te animás. La radio te gusta. Sí, sí, sí. Y es que también estar de tan chico acá, viste, y empezar a ver programas y de repente quizás empezás a producir un programa, después te metés haciendo una columna y así vas generando y bueno. Y Matías, ¿cómo ves todo lo que está pasando con el streaming? Porque Vorterix fue pionero. En ese momento no entendíamos ni qué estaba pasando, pero fueron los primeros en poner las cámaras en el estudio, en empezar a proponernos un modo diferente de escuchar y ver programas. Sí, no, no, no. Sin duda Vorterix quedó pionero en todo eso, pero no, si te soy sincero, también como consumidor, a mí en lo personal me alegra mucho que haya un montón de oferta para ver. Hoy no está tan centralizado y no hay dos o tres caras para ver, sino que tenés múltiples. Y también te genera más competencia y que te genere más competencia a uno lo obliga a hacer cada vez productos mejores. Entonces, la verdad que esa denominada guerra de streaming a mí, la verdad, me pasa por al lado. Me conozco con absolutamente, detrás de cámaras, me conozco con todos los canales. Nos llevamos muy bien entre todos. Entonces, no, la verdad que sí, pioneros y a veces nos gusta joder un poco con eso y chascarrear, pero nada, la verdad que nos llevamos muy bien con todos. Por suerte podemos decir que nos llevamos muy bien con todos. Muchas gracias, Matías. Y recordanos, entonces, fecha, lugar, invitación para este homenaje a Cerati. 11 de agosto en la costa de Vicente López, que ahí es Lápida y Alfonsín. Y nada, se pueden inscribir en www.cumplecerati.com. Sí. Nada, lo que quieran. Va a ser hermoso a partir de las 2 de la tarde. Va a durar casi hasta las 7. Así que los esperamos. Ahí está, échale. Hay que ir, chicas, hay que ir, aunque sea a cantar, el que no sabe tocar un instrumento va igual a cantar para homenajear a Gustavo. Totalmente, gracias, Gise. Muchas gracias también, Mati y buen fin de semana para ambos. Bueno, que falta ahora nada. Ese domingo, no, el otro, el siguiente. Así que pensaba, lo miraba Matías y lo veía tan tranquilo, pero digo, qué presión, ¿no? Porque, digamos, su papá, Mario Pergolini, es como una eminencia de la radio y una persona que siempre está como unos pasitos bastantes adelante. Entonces, bueno, debe ser fuerte. Relijo. Y reparecido de cara. Y reparecido de cara. Primero que noté también. Sí, totalmente. Bueno, justamente hablando de artistas...